Cada instante es un suspiro, es un sueño de amor Son tus ojos, son tus labios y son una canción Es la ronda que te canto ahí bajo tu balcón Pues solo pienso en ti, me ahogo sin tus besos, dame tu corazón Crees que solo soy un necio, es que no puedo conquistar tu amor Que no me hielo por la noche, ahí bajo tu balcón Que me emborracho toda la noche, es que no entiendo lo que es el amor Y lo único que quiero, es conquistar tu corazón Y lo único que quiero, es conquistar tu corazón Vámonos, cámelo Más puñales más, más desprecias, ay vida mía Hoy yo quiero encontrar, la luz que siempre seguía Y ya encontré la razón, ay de mí existir Y es rondar tu balcón, de noche y de día Cada instante es un suspiro, es un sueño de amor Son tus ojos, son tus labios y son una canción Es la ronda que te canto ahí bajo tu balcón Pues solo pienso en ti, me ahogo sin tus besos, dame tu corazón Crees que solo soy un necio, es que no puedo conquistar tu amor Que no me hielo por la noche, ahí bajo tu balcón Que me emborracho toda la noche, es que no entiendo lo que es el amor Y lo único que quiero, es conquistar tu corazón Y lo único que quiero, es conquistar tu corazón No me apuñales más, no me desprecias, ay vida mía Hoy yo quiero encontrar, la luz que siempre seguía Y ya encontré la razón, ay de mí existir Y es rondar tu balcón, ay de noche y de día De noche, 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 de noche y de día Quiero rondar tu balcón pa' que Pa' que con mí me tire una flor Quiero rondar tu balcón pa' que Pa' que con mí me tire una flor De noche, de noche y de día De noche y de día De noche y de día Quiero romper su balcón pa' que tome y me tire un asco Quiero romper su balcón pa' que tome y me tire un asco Quiero romper su balcón pa' que tome y me tire un asco Quiero romper su balcón pa' que tome y me tire un asco